Bueno, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de Benito, este pequeño que también hicieron una cena, se pidió colaboración y quisiéramos saber si ya fue operado, cómo está ahora. Sí, sí, está bueno que me lo preguntes porque se hizo un té solidario. Benito nos jugó una mala pasada porque cuando lo llevamos hizo un broncoespasmo, se complicó la parte respiratoria y recién pudimos operar, se pudo operar la semana pasada. Gracias a Dios y a la Virgencita, también mucha gente colaboró, mucha gente en silencio vino e hizo su aporte para tener todo cubierto y Benito está bárbaro, bárbaro. Fue un día bastante especial, puntualmente a mí me hizo, me pegó muchísimo esa situación, el llevarlo al quirófano, tan chiquitito, pero bueno, agradecer a mi hermana que estuvo al lado mío acompañándome, a Laura, que es la voluntaria de Benito, muchos la verán que ella nos ayuda con Benito y ya está bien, ya está bien, se recuperó muy rápidamente, solamente hay que esperar la parte patológica, que en 28 días va a estar el resultado de la biopsia, pero como yo siempre digo, y somos muy creyentes todos, va a estar todo bien, no es que te garanticen que esté, pero la doctora nos dijo, va a estar bien el examen patológico, seguramente. Así que a la comunidad que en ese momento se acercó al té solidario, allá en Apas, agradecerles, agradecerles y decirles que Benito está perfecto, lo pueden ver cómo anda para todos lados. Y recibimos a Oscarcito, ayer recibimos a Oscarcito, que es un bebé de un mes, así que muy chiquitito y si alguien puede ayudarnos con pañales, se los agradecemos, porque es un costo tremendo que tenemos de pañales, la verdad que no damos abasto con tantos bebés, pero bueno, acá están las manos, el corazón de todas, nosotros somos las caras visibles siempre, pero hay una comisión y un grupo de voluntarios, porque hay mucha gente que no está en la comisión que es voluntario y trabaja y nos acompaña, y eso es importantísimo, Eli, es importantísimo sentirse que se acercan, ¿qué puedo hacer? No económicamente, hablo del tiempo, hablo del compromiso de venir una tarde a pasar con los chicos, ayudarnos o llevar a Benito, como fue en el caso de, ¿cómo es el nombre de esta chica? De Paola, no, Paola no, de Lorena, de Lorena, que es otra voluntaria, que se acercó y llevó a Benito a hacerle la curación a Junín. Así que nada, agradecerles a todos y decirles que Benito ya está bien. Bueno, quisiera que me cuentes esto de cuántos bebés hay hoy en el hogar. Nosotros llamamos bebés a todos los que tienen pañales, porque no son bebés que no caminan, sino que tienen un año, dos años y todavía usan pañales, inclusive está Marianito, que tiene tres, y tiene un problemita que todavía no deja los pañales, un problemita de maduración. En total son 16, 16 chicos que usan pañales. Son pequeños para Oscarcito, o recién nacidos se llaman, recién nacidos, yo ya me olvidé de eso, grandes y extra grandes. Esos son los tamaños de los pañales, son muchos. La leche nos ayuda a Belén, Belén de Servicio Social, mes a mes nos trae mucha leche para que podamos, porque viste que hacemos postre, que además de tomar la leche, se hacen las comidas, los postres, todos los nutrientes que ellos necesitan, porque vienen con muy bajo peso. Camilita llegó con muy bajo peso, estamos complicados con su estado de tanta delgadez. Así que bueno, son muchos, pero estamos. Y la comunidad está. Así que nada, seguimos adelante. Los esperamos el 6, los esperamos todos el 6, y la van a pasar hermoso, porque los chicos aparte son hermosos, te brindan una cosa y nosotros nos aferramos a eso, así que va a estar hermoso, vengan que los vamos a esperar. Muchas gracias, felicitaciones chicas. No, gracias. Gracias.